El Camp Nou definió el primer semifinalista de la Champions League con el partido de vuelta entre Barcelona y Manchester United. El marcador terminó a favor del equipo de Valverde con un 4-0 global gracias a la genialidad de Lionel Messi y compañía. Tanto el conjunto de Solskjaer como el Valverde salieron a darlo todo en la cancha desde el minuto uno del partido. El Manchester United fue el primero en llegar a puerta, pero las acciones del Barcelona fueron más fuertes y terminaron con dos goles a favor para irse al descanso gracias a Lionel Messi. Luego de que el VAR le quitara a Messi un penal que parecía cantado por la falta de Fred sobre Rakitic, el argentino abrió con un golazo el marcador. Le bastó 10 minutos para romper su maldición de los cuartos y tumbar a De Gea con un espectacular tiro desde fuera del área que aumentó la ventaja del Barcelona. Minutos más tarde, Messi se encontró con el balón en el área del Manchester United y terminó escapándose de varios defensas, muy fiel a su costumbre, y terminó con otro tiro que fácilmente pudo ser detenido por De Gea, pero el arquero falló garrafalmente y permitió el segundo tanto del argentino. Cotuí no terminó por sentenciar al Manchester United subiendo el tercero para el Barcelona para el minuto 61 del encuentro. El brasileño recibió un balón que venía de una perfecta combinación entre Messi y Jordi Alba, sin dudar, mandó el esférico al fondo de la red. Con esto, Barcelona ha logrado colarse en las semifinales del torneo luego de años de quedarse en las fases previas. Los culés ya se colocan como los favoritos y esperan en la siguiente ronda al ganador del duelo entre el Liverpool y el Porto.